Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, bien, el día de hoy vamos a entrar con el contenido que corresponde al capítulo 5 del libro, el cual corresponde a relaciones y funciones, es prácticamente lo último que vamos a desarrollar y pues vamos a desarrollar toda esa teoría a continuación. Entonces vamos a estudiar relaciones y funciones. Hoy probablemente veamos que son simplemente relaciones y lo más seguro es que mañana o al final del día de hoy veamos que es una función como tal. Entonces primero vamos a empezar con lo clave, lo subyacente a estos dos conceptos, que es el producto cartesiano. Y es lo que vamos a definir a continuación. Entonces, producto cartesiano. Entonces, de antemano, todo lo que vamos a trabajar a continuación está basado en conjuntos nuevamente. Así que toda la teoría que estemos desarrollando, la primera parte de la clase, la primera parte del último parcial, respecto a conjuntos y todo eso, va a ser de mucha ayuda y de hecho, va a ser parte sustancial en esta última parte del parcial y del periodo. Entonces, para los conjuntos A y B en un universo U, como siempre, entonces el producto cartesiano de A y B el cual se denota de esta manera, como una especie de multiplicación es está dado por la siguiente igualdad. Entonces, el producto cartesiano de A y B es una operación entre conjuntos pero de una manera un poco menos convencional a las anteriores puesto que ahora nuestros elementos no solo van a ser objetos como tal sino que en realidad son elementos de esta forma. Son pares ordenados A, B como los puntos del plano cartesiano que vimos en 110 entonces, de esa misma manera solo que en lugar de esto representar números no necesariamente van a representar eso que pueden ser cualquier tipo de objeto pero la anteriores de par ordenado sigue siendo la misma tenemos dos elementos, dos objetos y el de en este caso el que ocupa el valor o el elemento A se conoce como primera componente componente y B sería la segunda componente entonces aquí no sería no diríamos la componente en X ni la componente en Y sino la primera componente y segunda entonces la razón por la que es ordenado es por esto porque hay una primera y una segunda si no hay importar el orden en el que estuviesen entonces no sería un par ordenado simplemente sería un par entonces ¿qué propiedades cumple este par ordenado? cumple que la primera componente o el elemento que ocupa la primera componente está en el primer conjunto y el elemento que ocupa o que está ubicado en la segunda componente pertenece al segundo conjunto o sea que al escribir el producto cartesiano de A con B en realidad lo que estoy diciendo son todos aquellos elementos en los que primero puedo en todos estos pares ordenados en los que primero pongo A donde hay cualquier elemento de A y como segunda componente pongo un B que es un elemento de B entonces los elementos A, B como bien mencionábamos son llamados pares ordenados pares ordenados ahora hay una situación que nosotros podemos detectar aquí y es que si si A y B son finitos se tienen una cantidad finita de elementos entonces ¿cuál sería la cardinalidad del producto cartesiano de A con B? pues de hecho es bastante sencillo porque en sí lo que tengo que hacer es en esta primera posición colocar un elemento de A o seleccionar un elemento de A y en esta segunda posición tengo que colocar un elemento de B así que utilizando lo primero que vimos en toda la clase el principio de la multiplicación podemos simplemente decir que bueno para la primera posición tengo cardinalidad de A posibilidades y para la segunda posición tengo cardinalidad de B posibilidades entonces la cardinalidad del producto cartesiano es simplemente el producto de las cardinalidades y bien resulta que de igual manera como nosotros generalizamos de cierta manera las uniones y las intersecciones también se pueden generalizar los productos cartesianos pero como todavía bueno al menos en esta clase no vamos a utilizar productos generales simplemente vamos a generalizarlo a una cantidad finita de productos o sea podemos extender esta definición a más de dos conjuntos entonces de qué manera sería esto pues podemos escribir A1 por A2 por A3 y así hasta por N y esto que va a ser pues en lugar de 0 un par ordenado en lugar de ser solo 2 van a haber una cantidad de N términos pero siempre en una lista ordenada correcto este sería el nombre que vamos a utilizar de Jackson si para este objeto dijimos que era un par ordenado resulta que otro nombre que también se le da aparte de par ordenado es el de dupla entonces el nombre viene pues de du relacionado con 2 y dupla de manera general así que en este caso en lugar de llamarlo una n ordenada que también se puede vamos a simplemente llamarlo una n dupla entonces cuando n es 2 decimos dupla y si n fuese igual a 3 así solo de comentario entonces sería una tripla pero ya en los otros casos si utilizamos exactamente esto 4 dupla 5 dupla entonces los únicos casos especiales es cuando n es igual a 2 que en ese caso decimos dupla y cuando n es igual a 3 que decimos tripla pero la noción sigue siendo la misma una secuencia ordenada de números o de objetos en general no tienen que ser necesariamente números de hecho de forma que el a sub 1 que es el que ocupa la primera componente esté en el primer conjunto el a sub 2 que es el que ocupa la segunda componente esté en el conjunto a 2 y así sucesivamente hasta que el de la enésima componente pertenezca al conjunto enésimo y hay una forma de simplificar todo esto que escribimos acá de hecho podemos simplificarlo escribiendo que a sub i pertenece al conjunto a sub i pero hay que decir quién es i i es un entero que está entre 1 y n son dos formas equivalentes de decirlo entonces principalmente vamos a estar utilizando esta de aquí vamos a basarnos con en dos conjuntos pero máximo tres pero de ahí en general en general se puede escribir así y de hecho esto lo voy a hacer aquí solo como comentario porque es algo que no lo vamos a utilizar aquí pero que se suele representar en representar en la en diferentes literaturas en diferentes bibliografías y es que al igual como tenemos para sumatoria o para uniones una expresión para este producto tenemos esta anotación que se llamaría como una especie de productoria pero en este caso de conjuntos entonces con esta anotación ya se podría generalizar en el sentido que estamos viendo de las uniones generalizadas en lugar de ponerle i igual 1 hasta n colocamos un conjunto de índices y tenemos y que pertenece al conjunto de índices y y multiplicamos todo eso entonces solo lo hago como comentario porque en si no lo vamos a volver a a tocar en lo que corresponde a la clase pero la anotación sería esta bien entonces seguimos adelante vale la redundancia y desarrollamos el siguiente ejemplo considere el universo que vamos a tomar los enteros hasta 7 vamos a considerar el conjunto A que sea 2, 3 y 4 y el conjunto B que sean 4 y 5 entonces vamos a calcular varias cositas acá primero A cruz B o A por B ¿quién sería esto? bueno si me voy directamente a la definición son pares ordenados de forma que las primeras componentes estén en A y las segundas componentes estén en B y para escribir esa o desarrollar o escribir por extensión este conjunto tendría que escribir todas las posibilidades o sea que sería el conjunto de todos los pares ordenados que pueda formar tomando la primera componente de aquí y la segunda de B entonces puedo formar 2 con 4 ese sería mi primer elemento de ahí 2 con 5 ese sería mi segundo elemento de ahí 3 con 4 3 con 5 4 y 4 y 4 y 5 pueden observar que esta relación de la cardinalidad se cumple también aquí debería de ser la cardinalidad de esto sería la cardinalidad de A que es 3 por la cardinalidad de B que es 2 entonces ahí tenemos los 6 elementos ok entonces vamos a corroborar a ver si en este ejemplo se cumple la propiedad conmutativa o si es que en general no se cumple entonces vamos a ver entonces en este caso tendría que hacer algo parecido pero ahora las primeras componentes voy a tener que tomar las de B así que sería 4 y ahora mi segundo componente la voy a tomar de A entonces sería 4, 2 4, 3 4, 4 luego 5, 2 5, 3 y 5, 4 entonces vamos a corroborar a ver si son iguales o no o vamos a ver si uno está contenido en el otro o qué relación hay entre ellos entonces lo primero que vemos es que este 2, 4 no aparece aquí abajo recuerden que estos son pares ordenados así que el orden importa entonces aunque aquí aparecen 4 y 2 estos dos no son el mismo tienen que estar exactamente igual primeras componentes iguales segundas componentes iguales entonces este elemento no está aquí así que desde ahí ya no pueden ser iguales ahora todavía queda la opción de que este conjunto de abajo esté contenido de arriba pero si nosotros nos fijamos en este elemento de aquí el 4 con 2 ese tampoco está acá arriba entonces yo tengo un elemento tengo un elemento en cada conjunto que no está en el otro eso significa que son distintos y tampoco son están contenidos uno en el otro entonces esa es una observación que vamos a hacer después y es que en realidad el producto cartesiano no es conmutativo pueden ser pueden haber casos en los que sí pero en general no lo es tendría que ser algo particular para que se cumpliera como por ejemplo que fueran los dos conjuntos iguales ahora por cierto aquí hay algo que no dije pero que en realidad es importante y es que el hecho de yo poder hacer esta multiplicación así en realidad está basado de cierta manera en la propiedad asociativa eso es lo que yo les he eso es lo que yo les he mencionado en todo este tiempo la pregunta si si los conjuntos fueran bueno que no tuvieran que no fueran finitos pero un conjunto no tiene el primer elemento sino que el primer elemento del otro le tendría que le tendría que pedir por favor que lo escribiera porque si se le escucha bastante distorsionado y me cuesta entenderlo la verdad está está ok bueno en lo que respecto a la pregunta que está preguntando que cómo sería en el caso de hacer un producto cartesiano con vacío y eso podemos hacerlo simple y sencillamente de esta manera bueno de hecho este me lo voy a reservar para las observaciones porque lo vamos a hacer en general así que este del vacío lo voy a hacer como observación porque lo vamos a probar rápidamente de manera general ok entonces la pregunta de Daniel es si dos conjuntos son infinitos pero el primer elemento de uno no está en el otro entonces son iguales vamos a ver dos conjuntos son infinitos ok el primer elemento de uno bueno aquí estamos suponiendo que hay un primer elemento pero en general independientemente de si son infinitos o no si hay un elemento que no está en el otro entonces ya no pueden ser iguales aunque sean infinitos o no entonces no sé si era exactamente esa la pregunta pero si con un elemento que no esté en el otro ya no son iguales ok entonces vamos a ver vamos a hacer un par de productos adicionales vamos a hacer b al cuadrado que b al cuadrado como conjunto o mejor dicho b2 como conjunto es simplemente agarrar b y multiplicarlo consigo mismo es bastante natural b al cuadrado o b2 uno lo puede escribir como b por b y esto pues de nuevo es un conjunto donde los elementos son pares ordenados de manera que tanto el primero como el segundo elemento son o la primera o segunda componente mejor dicho son elementos de b o sea que aquí únicamente voy a tomar los elementos de b en ambas componentes entonces tomaría 4 y 4 4 y 5 5 y 4 y 5 y 5 de nuevo como son pares ordenados es necesario diferenciar entre estos dos y pues esto sería b b a la 2 o b por b y vaya si hiciera por ejemplo b a la 3 o b 3 en realidad esto sería el producto cartesiano de los tres conjuntos todos iguales a b entonces el procedimiento no cambia simplemente tengo que empezar a tomar elementos donde la primera componente esté en b entonces voy a empezar con 4 de ahí la segunda componente también tiene que estar en b así que puedo empezar con 4 y el de la tercera también entonces este sería un elemento de ahí otro sería este de ahí otro sería este de ahí este sería un cuarto y así vamos contando los demás vamos a ver ok entonces de hecho la lo del producto cartesiano de la cardinalidad cuando son finitos lo estable lo establecí aquí solo para 2 pero de hecho se cumple también para n todo esto se podría se podría generalizar entonces si todos estos son finitos el producto cartesiano la cardinalidad del producto cartesiano de todos ellos resulta ser igual al producto de todas las cardinalidades o sea que como b tiene dos elementos este triple producto o este doble producto cartesiano debería quedarme 2 por 2 por 2 o sea 8 que en efecto son la cantidad de elementos que coloqué entonces de este ejemplo le voy a llamar ejemplo 1 llegamos a la conclusión o a la observación de que a por b no es igual a b por a en general ahora obviamente si son iguales pues ni siquiera va a haber una distinción en la forma de escribirlo así que si van a ser iguales la pregunta todavía a experimentar sería que pasa si son distintos a y b habrá alguna manera en la que pueden ser iguales y pues bueno y pues la respuesta es que si hay una manera y solamente una para que estos dos sean iguales pero que los conjuntos sean distintos y por ahí va por ahí iba bien caminado puesto que la respuesta es con el vacío entonces la respuesta es que si yo tomo un conjunto y lo multiplico por el vacío ya sea por izquierda o por derecha el resultado va a ser el mismo y el vacío y la razón es bien sencilla supongamos que x que es un par ordenado de esta forma está en a por el vacío entonces por definición esto lo que me dice es que a pertenece a y que b pertenece al vacío y de ahí hay una contradicción que por cierto creo que no se los mencioné pero es bastante común colocar una contradicción de esta manera en símbolos son como dos flechas de entonces que se chocan una con la otra una hacia la derecha y otra hacia la izquierda entonces supuse que hay un elemento aquí y llega una contradicción entonces no hay elementos ahí por lo que a cruz vacío es vacío y similarmente se puede probar que vacío cruza es es vacío también porque en ese caso me quedaría que a pertenecería a vacío y por cierto vale la pena mostrar o hacer la observación dentro de la observación que para tomar un elemento en el producto cartesiano yo le llamo x pero hago explícito el hecho de que es un par ordenado de la forma a como a b entonces aquí entonces eso es lo nuevo en la en cuestión a pertenencia si yo digo que x pertenece a este conjunto tengo o lo ideal es dejar expresado que es un par ordenado es para fines de es para fines prácticos más que todo poderlo utilizar bien un segundo ejemplo y es que ¿qué pasa si tomamos el universo como los números reales entonces hay un conjunto bien particular que todos conocemos que se llama R2 que no es nada más que el producto cartesiano de R consigo mismo que son los par ordenados vamos a ver no sé si que no sé si Kennedy está haciendo una pregunta pero en todo caso que sea así se está escuchando distorsionado entonces si me hace el favor de escribirlo en caso de que tenga una pregunta si no creo que solamente se le activó bien entonces R2 son simplemente los pares ordenados de forma que tanto x como y pertenecen a los reales y es llamado el plano cartesiano y aquí una una observación que podemos hacer aquí adentro y es que si se fijan aquí yo debía haber escrito x pertenece a R y y pertenece a R pero como en realidad pertenecen al mismo conjunto entonces uno lo puede escribir así como una lista como diciendo cada uno de estos pertenecen a R o cualquier conjunto que hubiese tocado pero entonces hago de nuevo en que esto se hace cuando es tenemos más de un elemento que pertenece al mismo conjunto entonces se puede reducir o se puede simplificar de esta manera bien prácticamente eso es lo básico de producto cartesiano y si me permiten quiero ver una cosa a ver ah no si bien entonces esto es lo base para poder definir un concepto que es muy muy importante en matemática y es el concepto de relación entonces vamos a hacer la definición de relación entonces para los conjuntos a y b que están en un universo u cualquier subconjunto del producto cartesiano es llamado una relación de a en b y como una parte como una segunda definición dentro de esta misma cualquier subconjunto de a por a o sea si los dos pueden ser iguales es llamado relación siempre pero relación binaria entonces si ustedes leen cualquier en cualquier lugar ya sea tarea ya sea examen sea más adelante relación binaria entonces usted ya sabe que es un subconjunto del producto cartesiano de un conjunto consigo mismo bien vamos a ver unos cuantos ejemplos de algunas relaciones que pueden haber en el conjunto de del ejemplo este de acá arriba entonces mantengan en mente que el universo es de uno a siete aunque el universo realmente no lo ocupamos casi nunca se ocupa el universo a menos que hablemos del complemento la verdad pero los conjuntos son dos tres y cuatro y cuatro y cinco recordemos eso por un momento pregunto si hay una forma de escribir cualquiera con símbolos sí sólo habría que reformular lo diferente habría que redactar lo diferente sería como decir vamos a ver es que sí tendría que ser para todo de subconjunto de esto se puede se puede simplificar pero de hecho no hace falta decir un para todo o sea lo lo para lo otra forma de redactarlo sería decir simplemente que dado digamos x así como mayúscula subconjunto de a cruz b se dice que x es una relación entonces se puede simplificar más de esta manera una relación de a en b se puede simplificar más de esta manera pero esto es la cuestión de la redacción al final de cuenta se dice lo mismo en los dos listo entonces vamos a estar con un ejemplo este es el ejemplo tres entonces teníamos que a era dos tres y cuatro si no me equivoco y que b es cuatro y cinco entonces todos los que voy a escribir a continuación son ejemplos de relaciones primero el vacío como no si el vacío es subconjunto de cualquier conjunto y a cruz b o a por b es un conjunto y el vacío es subconjunto de él así que como no va a ser una relación claro que si lo es entonces ahí tenemos una primera relación la relación vacía la cual se puede interpretar como que ningún elemento está relacionado con ningún elemento de b se puede interpretar así si consideramos ahora esta relación 2 con 5 en este caso sería una relación porque es un subconjunto de a por b pero como compruebo realmente que subconjunto sencillo simplemente compruebo de que las primeras componentes que aparezcan aquí estén en a en este caso sí lo es y las segundas componentes estén en b es todo lo que tengo que hacer para comprobar cuando se tienen por extensión claro que un conjunto es una relación uno toma el elemento y si las primeras componentes están en a y las segundas están en b entonces tenemos por seguro que es una relación bien un par de ejemplos adicionales sería si yo solamente tomo el 2 con 4 también es una relación lo único que tengo que hacer es verificar lo que les mencionaba anteriormente primera componente en a si lo cumple segunda componente en b si lo cumple ok vamos a hacer una más 2 con 3 3 y 4 y 4 y 4 y bueno hay una relación adicional que siempre podemos colocar y es esta y es que todo conjunto es un conjunto de sí mismo por lo tanto esto necesariamente es una relación ahora aquí hay una observación que quiero hacer a partir de este punto y es que ninguna de las siguientes no voy a decir ni siquiera es verdad sino bueno si es verdad ninguna de estas se cumplen por lo tanto nunca las vayan a plantear no vayan a plantear jamás de que un conjunto está contenido en el producto cartesiano y la razón es bien sencilla aquí en el primer conjunto solamente tenemos elementos simples y en el segundo conjunto tenemos pares ordenados entonces desde ahí no va en relación a ver oh si en verdad en este tienen razón aquí en el en el d y no si no me había percatado al momento que lo copié este d sería de hecho irónicamente fue el único ejemplo que no comprobé pero este d es un ejemplo de un conjunto que no es una relación de a en b y ustedes bien mencionan por qué en el chat y es que si bien es cierto todas las primeras componentes están en a hay un elemento cuya segunda componente no está en b entonces esta no es relación de a en b y es necesario colocar que de a en b porque si yo defino que c es 3 4 y 5 se le agrego ese 3 esta si sería una relación pero de a en c así que este apellido que le colocamos aquí es necesario porque las relaciones dependen de los conjuntos así que es necesario especificar quiénes son los conjuntos para decir si es relación o no entonces no es relación de a en b pero sí de a en c y de nuevo esto que les comentaba nunca se vaya a decir esto porque el tipo de elementos que tiene cada uno son diferentes aquí son elementos libres así entre comillas y estos son pares ordenados así que no pueden ser iguales o le puede repetir porque el vacío es relación por favor sí es que el vacío es un conjunto de cualquier conjunto en general habíamos establecido la observación que el vacío pertenece a todo conjunto para todo a que es subconjunto del universo entonces esto es algo cierto ahora si yo vengo y tomo en lugar de a pongo a cruz b entonces el vacío tiene que estar tiene que ser subconjunto de él también entonces siempre que hablamos de subconjuntos el vacío siempre es uno así que por eso es una relación ok gracias listo bien ahora vamos a vamos a ver otro ejemplo el ejemplo cuatro en el cual nosotros vamos a tener que considerar el universo como los enteros positivos entonces definamos r como el siguiente conjunto entonces vean que en este caso yo estoy definiendo una relación y no estoy especificando quién de dónde están a ni dónde están b solo estoy dándole una propiedad entonces si yo no sé de dónde estoy sacando los elementos entonces la o de qué conjunto pertenecen la única opción es que sea el universo o sea que esta relación en realidad bueno es una relación del universo consigo mismo entonces cuando no se especifique ahí sí necesitamos el universo en el que estamos trabajando ahora esta relación pues simplemente lo que dice es que los pares ordenados van a estar en esta relación siempre que la primera componente sea menor o igual que la segunda componente esto significa que por ejemplo 8 coma 11 pertenece a la relación r porque son elementos del universo que cumplen esta propiedad ahora esto esta pertenencia de aquí se puede escribir de manera equivalente se puede escribir de esta manera 8 r 11 o esto se leería 8 está relacionado con 11 donde la relación es esta r entonces cualquiera de estas dos notaciones es la vamos a estar utilizando para establecer que un par ordenado pertenece a una relación entonces usualmente para dar más contexto vamos a escribirlo así cuando nosotros sepamos quién es el producto cartesiano a con b entonces cuando nosotros sepamos quién es el conjunto cartesiano podemos escribirlo como par ordenado y si no sabemos quién es el conjunto cartesiano perdón el producto cartesiano sino que solamente la relación o bueno de hecho aquí debería escribirlo así pertenece a r subconjunto del producto cartesiano pero si no conozco el producto cartesiano o de plano es todo el universo entonces es mejor escribirlo a r b entonces básicamente tenemos esas dos notaciones y las vamos a estar utilizando de esa manera ok y y por último lo que vamos a ver hoy es el siguiente teorema que es un teorema que nos relaciona el producto cartesiano con uniones e intersecciones entonces para cualesquiera conjuntos a b y c en el universo u tenemos que y son cuatro resultados y esto no es que son equivalentes sino que todos se cumplen o sea es diferente cuando uno tiene una cuando uno tiene una hipótesis y dice que todos los si esto se cumple entonces este de aquí sino que aquí directamente son como es una propiedad prácticamente uno siempre se tiene uno tiene que siempre se cumple esta igualdad o estas cuatro igualdades entonces aquí no se trata de que si una se cumple se cumplen todas sino que de plano todas se cumplen siempre entonces y las relaciones son estas a por b unión c entonces aquí hay una propiedad distributiva es a por b unión a por c y si tenemos que a por b intersección c también se distribuye tenemos a por b intersección a por c y las otras dos igualdades son esencialmente las mismas pero como sabemos que esta multiplicación no es conmutativa entonces escribirla por aparte es necesario y es que si tenemos que a unión a unión b es está multiplicado con c entonces nos tenemos que a por c esto es igual a por c unión b por c o sea esa distribución de la multiplicación o del producto cartesiano es tanto por izquierda como por derecha y pues todas estas demostraciones son exactamente similares así que únicamente vamos a probar así rápidamente la del inciso a de y todas además son exactamente similares solo hay que irles cambiando pequeños detalles entonces eso ustedes perfectamente lo podrían hacer entonces vamos a probar el inciso a y pues es una demostración de una igualdad así que tendríamos que probar o las dos contenciones o podríamos utilizar un argumento de si solo sí pero vamos a ver primero en una dirección y luego ir viendo si se cumple de regreso ok entonces tenemos que x pertenece a a producto cartesiano con b unión c entonces de hecho como estoy escribiéndolo como un producto cartesiano les había comentado que lo mejor era escribirlo como x igual a a coma b o algunas veces de hecho podemos simplemente no llamarlo x sino directamente es decir a coma b pertenece aquí o sea directamente el par ordenado sin ponerle un nombre clic pero solo poniendo el par ordenado no estamos generalizando para bueno para más por ejemplo a coma b coma c pero es que aquí no tenemos tres productos cartesianos tenemos un producto cartesiano y una unión esto es un solo conjunto y este es un solo conjunto entonces la cantidad de términos en nuestra n upla está dado por la cantidad de multiplicaciones o de productos cartesianos entonces aquí solo ponemos dos porque solo hay dos conjuntos multiplicándose que es este con este otro de igual manera acá arriba aunque hay dos productos cartesianos tengo este como un conjunto unión este como otro conjunto entonces hay que una vez que ya están multiplicados los los conjuntos ya se consideran como un conjunto por aparte como que yo a este le hubiese llamado X y a este Y y aquí tengo X unión Y bien entonces tengo este par ordenado aquí esto implica que X está en A y que B está en B unión perdón aquí este A lo puse al revés A está en A mayúscula y B está en B unión C entonces aquí lo que vamos a hacer es bueno prácticamente es como una propiedad distributiva pero del operador lógico y bueno de hecho hay un paso que me estoy saltando y es que tengo que A pertenece a y esto significa que B pertenece a B o B pertenece a C y ahora sí voy a hacer una especie de propiedad distributiva de hecho no es una especie es la ley distributiva de lógica entonces yo tendría A pertenece a A y B pertenece a B o A pertenece a A y B pertenece a C esto es lo que estoy diciendo esta es la definición de que A B pertenezca a A por B o A B pertenece a A por C y ya de aquí te concluimos porque esto implica que A como B pertenece a el primer conjunto unión el segundo conjunto entonces hay que acostumbrarnos más que todo a la noción de que una vez ya que ya están multiplicados se representan como un solo conjunto entonces vean la dualidad que hay aquí por decirlo así tengo el par ordenado que pertenece al producto cartesiano y luego los trato como elementos individuales el A en su conjunto y el B en su conjunto y de ahí voy haciendo simplificaciones de manera que obtener lo que yo quiera y cuando ya tenía lo que quería lo volví a colocar como producto cartesiano y luego los traté como conjuntos a estos dos entonces ya lo único que falta y con eso terminamos es ver que en realidad todos estos pasos están basados en leyes de forma que se puede uno regresar es decir yo puedo partir de esto último y llegar a lo penúltimo basado en la definición de la unión de conjuntos y aquí yo puedo regresar de este penúltimo paso al antepenúltimo argumentando que es la ley distributiva de lógica no perdón la distributiva es la siguiente esto es simplemente la definición del producto cartesiano y aquí si es la ley distributiva de lógica y aquí es para regresar es la definición de unión c y aquí para regresar es la definición de el producto cartesiano entonces vean en lo que me baso cada vez que hago este argumento de sí y sólo sí todos mis mis argumentos son en base a definiciones o a leyes lógicas o a equivalencias o a equivalencias lógicas que es lo mismo o a igualdades de conjuntos es básicamente en lo que yo en lo que uno se basa para poder hacer esos argumentos de sí y sólo sí esta es una demostración directa entonces aquí lo único que falta es concluir que por por tanto por tanto a por b unión c es igual a por b unión a por c y ahí tenemos el inciso a de ahí los demás son muy similares especialmente o sea cuando ustedes prueben a y b literalmente el c y d son exactamente igual pero intercambiando unas cuantas letras así que estas c y d son una una copia o una calca de los a y b así que el único reto está el reto entre comillas es el db que es con la intersección pero ese también sale de hecho es más sencillo que este creo yo pero es solamente cambiar este o por y y luego ir jugando con eso pero es básicamente lo único que cambia por eso se los dejo a ustedes bien entonces si no hay alguna pregunta para finalizar el día de hoy entonces vamos a quedar hasta acá yo tengo una consulta dígame rápida la hago con respecto a lo del eso de las relaciones binarias y la relación como lo de la tarea hay uno sin una tarea creo yo verdad entonces técnicamente la relación binaria lo que nos quiere decir es de que se puede repetir el número por decirlo así conjunto 1 1 conjunto 1 2 conjunto 2 1 así si o sea cuando correcto cuando la relación es binaria uno puede bueno en la relación se puede repetir el mismo número por eso no hay problema lo único que sucede es que sería vacío vacío pero como la tarea dice que no no lo incluimos correcto y ahí el único comentario que quería hacer es que es posible que se repite el número pero que la relación no sea binaria es decir que sea una relación en general y pongo por ejemplo aquí en el bueno este inciso de el elemento 4 4 cumple que está en el primer componente en A y la segunda en B así que si ignoramos por un momento que este 3 no está en C y suponemos que es una relación perdón no está en B y suponemos que es una relación si se puede repetir el elemento pero depende de que ese elemento esté en ambos conjuntos en ese caso si puede haber alguno que sí esté repetido pero si se tiene que todos los elementos están repetidos o sea todas las posibilidades de estar repetidas suceden en ese caso pues sí tendrían que ser iguales ok no solamente era eso y con la de la tarea la 4.1 me gustaría que me diera una pista ahí a todos no sé de cómo hacer los últimos dos y por lo que no tengo ni la más mínima idea de cómo hacer los últimos dos solo eso cheque ok bien voy a revisarlos y voy a agregar comentario mañana porque así ya nos dio la hora entonces continuamos mañana y que tengan una feliz tarde feliz tarde gracias gracias gracias